Ea, rayo, corillo, tengo muchas cosas importantes que comunicarles antes de que empiece el podcast. Primordialmente gracias a todo el mundo que ha mostrado paciencia, dado a que pues la semana que acaba de pasar no subimos ningún podcast, obviamente por las situaciones climáticas por las cuales atravesaba el país, pero, o sea, ese martes de víspera del huracán y vamos a subir esta entrevista que van a ver a continuación, o sea, que nosotros la grabamos, esto iba a subir el 8 de septiembre. Entonces, durante la entrevista, Remy, que es una persona súper importante para mí, para mi niñez, para toda mi generación y para sus siguientes generaciones, fue un honor entrevistarlo y dio, o sea, no solamente por ser un payaso que se convirtió en un ícono de Puerto Rico, sino que es una de las voces más grandes que ha tenido la isla, ganó el Oti, es un gran artista plástico, tiene una voz increíble, o sea, como locutor radial, o sea, tuvimos una conversación bien nítida, es más, hablamos en un punto dado de la posibilidad de que, ah, yo pensé en invitarlo a que venga maquillado y decidimos no para tener una conversación bien real, así que esta conversación se la van a disfrutar un montón. Ahora bien, como esto estaba pautado para la semana pasada, él habla de un evento que se iba a llevar a cabo el 9 de septiembre, que obviamente, dado las circunstancias, se canceló por el huracán y esa fecha, esa fecha cambió para el sábado 30 de septiembre, estoy hablando, por supuesto, del Zumbatón, un evento que está haciendo Remy, que es Zumba for Kids en Guaynabo, esto va a ser a las 2 de la tarde, el sábado 30 de septiembre, a través de la entrevista dice 9, pero obviamente todos los detalles se mueven para el 30 de septiembre, en el Coliseo Mario Quijote Morales, el Metz Pavilion en Guaynabo, así que, lléguenle, la van a pasar súper brutal. También quiero hablar de nuestro nuevo auspiciador Corillo, me emociona enormemente decir que tenemos un auspiciador nuevo en Mazacote, y estoy hablando de Aeronet, Aeronet es una compañía proveedora de internet, y gracias a Aeronet tenemos aquí un internet súper pimpioso, son 100 megas o 100 gigas, son 100 algo, pero está volando bajito el internet, y eso es bien importante mencionarlo, número uno, porque es una compañía netamente puertorriqueña, Aeronetpr.com, lo exhorto a que vayan a ese website, y chequeen todos los, como todos los packages que tienen, Aeronetpr.com, y el hecho de que estemos con Aeronet, significa que ya en Gallimbo Studio tenemos un internet bien robusto, así que, creo que tenemos todas las herramientas para irnos live en sesiones, así que esperen cosas bien de mentes en sesiones, gracias a Aeronetpr, y me pompeé un montón que confíen en nuestro proyecto, nosotros obviamente confiamos en el internet más salvaje de todo puertorriqueño, Aeronetpr.com, así que sin más preámbulos, disfruten de esta súper entrevista con Remy. ¿Qué es la que hay, Corillo? Yo soy Chente, estoy bien pompeado con este episodio, porque estoy entrevistando a alguien que fue bien importante en mi vida, en mi niñez, esto es Mazacote, el mejor podcast de todos los tiempos, no sé si lo sabían, pero unos estudios científicos indican que la gente que escucha Mazacote son más inteligentes, porque se orientan y se culturalizan, yo no sé si eso es una palabra, pero ya mismo lo averiguaremos. Y hoy me acompaña, nada más y nada menos que José Vega, ¿verdad? Alias Remy. ¡Míralo! ¡Tremendo! Ahorita yo estaba cuestionándome, ¿será bueno pedirle que venga con el atuendo y con el maquillaje de Remy y llegué a la conclusión que no, porque leía acerca de tu trayectoria, tú has hecho un montón de cosas que van más allá del payaso Remy, y pues quiero conocer tu historia. Claro. Este, cuando, o sea, tú eres un payaso reconocido en todo Puerto Rico, sé que ha hecho un sinnúmero de espectáculos fuera de Puerto Rico, tanto en Estados Unidos como en Centro y Suramérica, ¿verdad? Este, pero ¿cuándo tú descubres, de niño, asumo yo, que tú quieres estar en el mundo del espectáculo? Yo tenía 19 años, 20. Yo era un tipo súper tímido. Tenía problemas de habla, calladito, era el chamaquito en la escuela que no molestaba, que estaba siempre en una esquinita, que los maestros eran, oye, qué bueno este nene. Ajá. Y era porque tenía problemas de habla, no sabía pronunciar la R. Ok. Y entonces, ¿qué pasa? Yo estudié, me gustaba mucho, me refugié en la pintura y en la escritura. En casa, abuelo era pelotero y querían que yo fuera pelotero de todas formas. Yo cogí clase con Roberto Clemente, con Peruchín Cepeda, con los grandes, porque abuelo jugó pelota en grandes ligas, José Pepe Santana. Y yo tenía el cuerpo, tenía el porte, yachi, todo el mundo, bien ilusionado. Pero cuando me paré la primera vez en el home y me vieron, toda la gente le dijo a mami, yo creo que el nene lo debes poner a hacer otra cosa. Ok. Honestamente, porque no le vemos, no le vemos habilidades. Motoras. Atléticas claras, motoras. No, entonces, pues nada, como hay palas, pues mami dijo, no, no, el nene va a jugar, y habló con un amigo de ella, y me pusieron a jugar pelota, y cuando mami se iba, el tipo me sentaba. Ok. Y entonces allí fue que empecé a escribir. Tu búsqueda artística. Mi búsqueda artística, encontrarme a mí mismo. Empecé a escribir y empecé a hacer dibujitos. Yachi, uno de los chamaquitos me quitó la libreta y empezaron, ¡Ah, mira este! Escribiendo poemas. Que sí, que ha hecho un bullying, y yo no fui más a jugar pelota, me llevé mi libreta de canciones. Y a pesar de que no tenía una formación para escribir, mis libretas están llenas todas de dibujos y de canciones escritas desde chamaquitos, desde la escuela elemental. ¿Qué pasa? En la universidad yo no sabía ni qué estudiar, y me metí así porque era como que lo más fácil estudiar psicología. Ok. ¿En dónde fue esto? En la Inter. Ok. Entonces, mientras estaba, como era lunes y miércoles, los martes y jueves me fui para la Escuela de Artes Plásticas. Y en la Escuela de Artes Plásticas... ¡Ah, fue a la vez! Sí, a la vez. Esto fue simultáneo, porque también, ahorita también leía así, como que, pero, ¿qué hizo primero? Es que estaban sucediendo al mismo tiempo. Sí, yo me gradué a los 17 años, y entonces ya a los 18 estaba estudiando psicología, mi primer año, segundo año, me fui para la Escuela de Artes Plásticas, allí cogí clases con Tufiño, Lorenzo Omar. Guau, los grandes maestros, Carlos Raquel, Cervoni. ¿Y tú te visualizabas? Tranquilo. Pintando. En una galería en el Viejo San Juan, yo soy de Puerta de Tierra, Puerta de Tierra es lo que queda entre medio de Viejo San Juan y Miramar. Ok. Y yo dije, me voy para San Juan, me hago mi galería de arte, no tengo que hablar mucho con la gente, me pongo a pintar, y mientras menos gente tenga contacto, mejor. Ok. Ese era mi, eso era lo que yo quería. Ese era el plan. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y eras bueno? Pintando. Sí, sí, fíjate, los maestros, le llamaba mucho la atención mía, bastante expresión, bien espontáneo, y los maestros, mira, el chamaquito este de Puerta de Tierra. Hay algo, hay algo. Hay algo ahí, hay algo ahí. ¿Qué es más importante en la pintura, en tu opinión, la técnica o como los conceptos, la creatividad? Porque yo a veces, yo trato de ir a exposiciones y eso, y a veces veo piezas, digo, yo desconozco, mi papá pinta y eso, pero yo no soy un gran conocedor del arte, ni nada de eso, del arte plástica en particular. Y a veces veo cosas que yo digo, yo puedo hacer eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto de ese tipo de arte? Yo creo mucho en la técnica, usted tiene que, el catálogo es importante, el folleto, como digo yo, tú tienes que leer el libro, tienes que leer el libro antes de empezar a guiar. Y es bien importante la técnica, después que tú dominas la técnica, yo cogí clase de dibujo, muchos años, y dibujo, pero después me dio con hacer libre, soy libre, abstracto, jugar con los colores, y ya tú empiezas a crear lo que está dentro de ti. Tu huella, tu huella. Exacto, tú empiezas a tirar para lo tuyo, pero hay técnica. ¿Cuál era tu especialidad? Mi especialidad, primero empecé bien realista, después me fui surrealista, después me fui a un realismo figurativo, y después me fui a los locos, a coger palo a los locos, a tumbar ramas, cogía las, pintaba las ramas, y les daba unos azotes, y entonces, me puse bien loco, y entonces, ¿qué pasa? Me voy para México, luchando una beca, una beca, estando aquí, ya estaba en tercer año, y surge la idea de una beca, en México, y yo dije, espérate, y cuando voy para México, yo digo, era otra cosa, San Miguel de Allende, era como el viejo San Juan, todo el viejo San Juan, pero, todo, con pintura, maestro, escuela, ¿Quién era Miguel? ¿Es el nombre? San Miguel de Allende, es el pueblo, y yo estaba en Ciudad de México, ¿sabes lo que yo pensé? Tú diste, San Miguel, y yo pensé, ah, yo no sé mucho, pero ese debe ser el que era, esposo de, de Frida, de Frida, voy a actuar así como si yo sé mucho, el esposo de Frida era Diego, Diego Rivera, exacto, sea la madre, perdón, pues estaba en San Miguel, en México, están los años, imagínate, yo estoy en una plaza, y veo un concierto de Juan Manuel Serrano, y yo decía, ¿quién será este tipo? Un chamaquito, cantándote esas canciones, me encantó, compré su disco, me lo firmó, fui a una galería, me gustó, y me quedé en México, me quedé en México, y, ¿cuánto tiempo estuviste? Tuvo un año, pasando hambre, hermano, de verdad, un año bien fuerte, menos mal a una señora, que tenía siete hijos, mamá Alicia me rescató, y fui parte de sus hijos, por eso cuando hablo de mi familia, tengo que mencionar a mamá Alicia, a sus hijos, porque me rescató, y ahí yo comía, me tenía mi comida por la noche, y por lo menos una comida al día, tú lo puedes, bajé como cien libras, y entonces, traté de buscar la beca, participé en una audición, había doscientos pintores, de doscientos pintores cincuenta, de cincuenta diez, de diez dos, y entre esos dos, papá quedé yo, ya que tú no sabes quién ganó la beca, ¿tú? El mexicano, peor que en México, primero los mexicanos, y entonces, cuando no gano la beca, vengo, chacho, como el gatito de Shrek, así con la carita, vengo para acá, y digo, anda, no, completamente devastado, y entonces, mami me estaba esperando en el aeropuerto, y me dijo unas cosas, bien importantes, me dijo, pero ¿por qué tú te tienes para ir para afuera? Si tú lo puedes hacer aquí, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Pintar, termina psicología, y después te va a pintar por ahí, mami dirigí a los parques nacional, y le cogí la palabra, le dije, pues préstame el parque Muñoz Rivera, ¿cuál es el Muñoz Rivera? El que queda, el escambrón, exacto, frente al escambrón, ok, el que queda en el escambrón, y entonces le dije a mami, préstame el parque, y me dijo, yo te lo presto, pero ten cuidado de meter mucho loco allí, pelú, hippie, imagínate, eran los años, las cosas no han cambiado nada, eso es lo mismo que diría una mamá hoy, exacto, ten cuidado, que tú sabes cómo es la gente, que dime con quién andas y te diré, entonces tú sos pelú, con chivas, pelú, no te estoy describiendo, estoy hablando de aquella época, y entonces nos paramos, si yo me pongo una camisa tie-dye, parezco full de esa época, full, muy bien, estamos 10 pintores ahí, yo empecé a pintar, vengo con la influencia de México, empiezan los otros a pintar cosas de acá, bien nacionalistas, cosas flamboyanes, que eso con lo que uno vivía, era pintando flamboyanes, y yo noto que ellos, todas las muchachas, iban para allá, a ver los cuadros de ellos, y todos los niños para acá, y yo decía, qué raro, y los niños locos con mi pintura, y ellos ahí, te lo estaban diciendo, chacho, y yo, el otro domingo, los niños venían para acá, y esto, entonces ellos ponían a los niños a pintar, y ellos ponían sus manchas, y yo venía trabajando con las manitas de ellos, y eso le llamó la atención a mucha gente, y un día, ¿qué tipo de pieza tú estabas haciendo? yo estaba haciendo como unos árboles, unos troncos, pero bien, tú sabes, si tú miras al final, tú veías que era un tronco, una rama, mucho verde, mucho amarillo, mucho anaranjado, muchas manchas, yo pintaba como unas manchas, era un impresionismo, pero gordo, los trazos gordos, y entonces, ¿qué pasa? un día me dicen, dico, date un taller para los niños, porque mira cómo tú tienes esos niños ahí, date un taller, y tú veas con los niños. Perdona que te interrumpa, cuando tú estabas pintando, ¿el llamado sucedía solo, o tú hablabas con los niños? O sea, tú eras, ya, ok, ok, no eras silente. No, no, no eras silente, no eras silente. Con todo tu problema de habla. Asumo que era un frenillo lo que tenía. Era un frenillo, pero ese frenillo, en México, y en muchas cosas que me pasaron en la vida, yo fui a buscar trabajo a los 15 años de locutor, porque tenía la voz así. Eso siempre pasa. La gente, mira, si tú tienes frenillo, ¿por qué vas a meterte ahí, muchachos? Eso me dijo el tipo, me dijo el tipo, pero mira, tú no has visto como tú habla, chico. Tú dices, Carlos, de Río Piedra, búscate otra cosa. Entonces, claro, eso fue la audición, ese fue un tipo. Pero cuando yo salí de la emisora, había otro tipo que se llamaba Manolín Martínez, creo, y me dice Manolín, mira, brother, tú lo que tienes es que ponte a leer el periódico en voz alta y hazte consciente de tu dificultad. Eso parece un libro, eso es. Una poesía. Papi, eso es una poesía, eso es. Hazte consciente de tu dificultad y superala. Era como Star Wars parte 0000, porque aquel año todavía no estaba Star Wars, pero yo dije, espérate, aquí es que, y le hice caso. Y así fue como, tú mismo te hiciste esas terapias. Y yo mismo hice las terapias, por eso es que yo hago la canción, rema, 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 rema con el remo, que te dice remi, que remar es bueno, pero rema, 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 y esa canción la usan las maestras de patologías. Entonces, boom, corta, vamos para atrás, como las películas. Llego al parque, me dicen, haz un taller de pintura para los niños, y yo estaba tan nervioso, que se me quedó el lienzo. Al quedarseme el lienzo, yo digo, ya sí, ¿qué hago? Y tengo un amigo mío que toca trompeta, en la banda, de la iglesia, y estaba conmigo, y me dice, píntate la cara. Y le digo, ¿por qué no te la pintas tú? Y me dice, porque tú eres más payaso que yo. Y yo, yo payaso, y me dice, haz lo mismo que tú haces, habla con los niños, píntate la cara. Entonces, yo tenía un ojo. Todo fue un accidente. Todo fue un accidente. Todo fue un accidente. Todo fue un accidente. Se me queda el lienzo, está todo eso lleno de niños, el tipo me dice, píntate la cara, y yo con pintura de pastel de aceite, digo, déjame inventarme algo, déjame inventarme una canción. Y decía, un pintor yo soy, y feliz me siento, voy con mis pinturas, un pincel y un lienzo, tengo un espejo, el primer color que tengo es azul, pinto el mar y el cielo, cuando ahí estás tú, para usar el rojo, pinto una cerola, cuando están maduras, me las como todas. La gente se quedó así. Impro. Improvisado. Y yo dije, espérate, y sigo por ahí. Hay un animal pequeño que se esconde por ahí, solo canta en esta tierra, la tierra donde nací. Hay un animal pequeño que se esconde por ahí, que con su canto describe su nombre, que es el coqui, 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 coqui. Y veo aquella con una canasta de frutas, tengo una canasta de frutas sabrosas, de mi puerto rico, como son las más jugosas, sigo, hago la cosa, los nenes están ahí entusiasmados y me voy para el carro corriendo. Terminé. Terminé y me voy a correr y yo digo, ¿qué es esto? Y yo mirando así, como tú sabes, cuando, y cuando estoy en el carro como cogiendo un break, porque era la primera vez que yo hacía eso en el público. Es un espectáculo. Un espectáculo. Me toca en la puerta, en la ventana, y yo, ¿viste cómo hice? Imagínate. Imagínate los años, ¿no hice? Exacto. Esto es, está haciendo una pantomima del manurio. ¿El manurio era? Manigueta. La manigueta, que cuando eso se rompía, tú le ponías un alicate. Sí. Y entonces, yo, es el señor, el inóltimo, y me dice, oye, te vi trabajando con los niños, me gustó mucho eso que estás haciendo. Y esas canciones, tú las escribes, y yo, no me las invento. ¿Te las puede inventar en ese momento? Yo necesito a alguien que se invente canciones para un programa que yo tengo de satira política. Espérate, espérate. Me imagino que ahí va a llegar al son, pero, ¿esto pasó, ese primer guiso? Sí. ¿Quién fue este tipo? Elín Ortiz, el productor, él era esposo de Charitín Goico. Ok. Él era productor de Guapa Televisión, tenía un programa que se llamaba El Pueblito News. Ok. Que era de sátira política. Ok. Ahí trabajaba Roland, trabajaba un, Filipo tiraba un montón de gente, yo, yo, un montón de grandes. vamos a llegar allí, pero ahora otro paréntesis. Hablemos de, de pintar en vivo. porque lo poco que yo sé lo he aprendido de mi papá y yo tengo en mi casa una pieza bien grande que es mi cara, que a mí me da mucha vergüenza cuando alguien viene porque parece como si yo soy una persona bien pomposa y me gusta ver mi rostro en mi cara, pero realmente fue un regalo de mi papá y cuando yo comparo esa pieza con otras piezas de mi viejo, las pinceladas son más cortas porque él lo hizo en vivo, o sea, lo hizo en alguna actividad del viejo San Juan y yo hice esa observación y mi papá me dijo ah, qué buena observación, gente, pues ahí tú ves que como yo estaba en vivo pues estaba más nervioso y no tenía la confianza de hacer los tratados más largos. ¿Qué puedes decir de eso, de esa cuestión de pintar en vivo? Pintar en vivo versus pintar en tu casa. Sí, pintar en vivo es como una carrera de 100 metros. Tú tienes que dar todo ahí, brother, tienes que patillarte este, son 100 metros y pintar en tu casa ya es un relevo 4x4, tienes otros elementos. Sientes que tienes que estar entreteniendo. Exactamente. Ahí tú tienes tu café, tienes la musa inspirada, acá tú tienes mucha presión pintando en tu casa hasta solo. Aquí tú estabas con la presión de la gente. No se parece. Ay, los ojos no los tiene así. Ay, eso lo hago yo. Cualquiera se siente y pinta, tienes una presión y acá tú tienes que demostrarlo todo. Yo había tenido la práctica en México porque en México tú pintas en la calle y ahí está la gente que te parte por la mitad. Tienes unos profesores que te dicen, tremendo, tremendo, no sirve, hazlo otra vez. Y tú pensando que tú hiciste la manzana que te la puedes comer y la pera y dices, dale, dale, métele, métele corazón, quita eso y tú dices, pero qué hago. Esa es la diferencia. By the way, y lo último que voy a decir de mi viejo, él siempre ha dicho, chacho, el payaso Remy es el mejor cantante que tiene Puerto Rico. ¿Cómo se llama el viejo tuyo? Vicente Hidrachi, igual que yo. Pero tú sabes por qué yo creo que él lo dice, porque quizá al tú estar pintado se te resta valor artístico. Sí. Por eso de ser payaso y porque tu target sea el niño. Sí, sí, sí. ¿Tienes razón? Completamente, completamente. ¿Eso te backtripea? Al principio sí. Ya, ya no. Cuando fui al Festival Oti, te brinqué. Sí, llegamos al 2000, pero te invitan a este espectáculo a este show de la televisión. Escribir, escribir. Ah, escribir. Me dicen, vente para que escribas y búscate tres panas tuyos más. Y vamos a hacer unas parodias. Necesito que me escribas sobre la puntualidad. En este país no son puntuales, escriben una canción de la puntualidad. Entonces yo me acuerdo que para mí era bien fácil escribirla en plena. Busqué dos panas míos que tocaban en plena, uno que tocaba Weiru. Y entonces la puntualidad se está perdiendo en la isla. La puntualidad. Entonces nosotros empezamos el show de televisión con el tema. Y entonces venían los senadores y llegaban tardes a la gesto, los alcaldes. Era como sketch. Era como sketch. Entonces yo hago los dulces payasos. Le pongo nombre típico a cada uno. Mabía, Jolí. ¿Quiénes eran los otros integrantes? Dos artesanos, un fotógrafo y un chamaco que apareció por allí que le gustaba la música y tocaba con ahí. Éramos amigos de artesanía. Porque después que los pintores nos reunimos, allí se crea el mercado de artesanía del Parque Muñoz Rivera. Metemos artesanos, metemos actividades. ¿En qué parte del parque era eso? Cuando vas para San Juan está el escambrón a mano derecha, esa hilera de cemento que queda a mano izquierda. Es que ahora tú... Es como un muro. Ahora hicieron ahí el pabellón de La Paz. Era frente a ese pabellón de La Paz. Yo empiezo a escribir una canción todos los domingos. Eso es un músculo difícil de... Y cuando llegaba él y me decía mira, yo te había dicho que el tema era la vejez, pero eso lo vamos a hacer la semana que viene. Háblate de la contaminación del ambiente. Y yo decía ya, vamos a darle el ambiente y mete con este ritmo y ahí empecé. Fue un... Estuve un año con él. Para nosotros los que llegamos a la adultez ya con el internet, cuando eso pasaba, ¿dónde... Si tú dices, ok, el ambiente, ¿dónde tú buscas información del ambiente para inspirarte? Lo más brutal era que había que ir para una enciclopedia. A mí me encantan las bibliotecas de las escuelas. Y... Pero tú tenías que ir a la enciclopedia. Entonces, mira... Y leer. Pero lo más brutal era que tú decías a... ambiente. Y te decía página 165. Y cuando tú ibas a la página 165 no te hablaba de nada de eso. Te decía el ambiente donde Juan Ponce de León se... Y tú decías... ¡Anda! Entonces, yo pienso que por instinto uno empieza a... a sacar de donde no hay. Que eso es una... una parte bien importante de cuando uno es creativo. De donde no hay tú tienes que inventar. Y... Yo dije, espérate. Me acordaba de las cosas que me decía abuela. Y ahora uno no se puede bañar ni en los ríos. Esos ríos contaminados. Y ahora... Yo me acuerdo antes en un Macao que nos bañamos en los ríos. Entonces, yo fui como que agarrando cosas de lo que me decía abuela, de lo que me decía abuelo, de lo que me decía mami. Y lo que me decían los profesores en la universidad ahora es una ventaja. Yo le digo a los chamaquitos cuando yo le hablo en la universidad, cuando nosotros... O sea, te estoy hablando de hace 37, 40 años atrás. ahora no, ahora tú quieres saber algo y vas a... Celular. Ahí está. Antes era más difícil. Pero te desarrollabas más. Tú te sabías todos los teléfonos de todo el mundo. Yo tengo 34 años, yo fui adolescente sin celulares, sin internet y yo me sabía un montón de teléfonos. Entonces... Y también tenías discusiones y se acababan y nadie sabía quién ganó. Ahora es como que el gobernador fue cuándo, en qué año, mira, ¿no? Y ahí Capuz la conversación gané. antes tú tirabas la tuya y dejabas la duda. Si debatías lo suficientemente bien, pues ganabas. Exacto, pero si no, dejabas la tuya y la gente seguía... Como la calabaza. ¿Una calabaza? Sí. Y bájale, bájale. No, bueno, no era así. La calabaza. Hasta que tú... No, pero era grande, era grande. Confía. Ahora no, ahora por internet tú dices, mira, una calabaza de 200 libras, papi, la señora con la calabaza lo vi ayer. Estuviste un año en este programa. Un año en este programa. Contraste los payasos... ¿Cómo se llamaban? Los dulces payasos. Los dulces payasos. Elín se va pa' Miami. Pero en los dulces payasos, ¿tu personaje ya se llamaba Rem? No, era Ajonjolí. Ok. Le pusimos nombres típicos, Ajonjolí, Maví, Tamarindo y Tembleque. Y nos fuimos a darle música típica a los niños con un mensaje cultural, completamente cultural, explicándole a los niños lo que eran las frutas. O sea, se sentía como una banda. Sí, era una banda. Una banda que se pintaba. Era una banda que se pintaba y una banda bien brutal porque Iván González de Haciendo Punto en Otro Son nos fue a ver una vez al parque y cuando nos fue a ver al parque él me dijo yo los quiero representar a ustedes. Ustedes no pueden estar solos por ahí. Uno no puede estar solo en la vida. Gente, no puedes. Tienes que tener alguien que te ayude y que te... Entonces Iván González empieza a representarnos a nosotros y dice vamos a usar los músicos de Haciendo Punto para acompañarlos ustedes. O sea que cuando nosotros nos presentábamos en las fiestas patronales la gente que estaba detrás de nosotros eran los músicos de Haciendo Punto en Otro Son. Y cuando grabamos nuestro primer disco ¿Quién está en Haciendo Punto? Pedrito Guzmán, estaba Moncho Díaz, Iván González, estaba Kukis Rodríguez, estaba Nena Rivera, estaba Raida Coto y estaba Joe Vallejo en Las Congas. Y tú llegaste a componer para Haciendo Punto y Cantar. Sí, sí, porque entonces mira lo que pasó cuando yo dejo los dulces payasos, yo dejo los dulces payasos, Don Tommy, el link se va y Don Tommy Muñiz me ofrece trabajo. Me dice, mira José, estoy buscando un personaje de lunes a viernes para el Canal 7, acabo de comprar el canal y necesito un tipo serio responsable, yo te conozco a ti desde niño, conozco a tu mamá, yo sé que tú no me vas a fallar, el checho me leyó la cartilla pero full. Y entonces me dice y te necesito de lunes a viernes porque Pacheco y Tío Nobel no va a durar toda la vida y quiero un personaje boricua. Me dice, aquí nunca ha habido un personaje puertorriqueño en la televisión. Pinito, argentino, Pacheco, español, Tío Nobel, cubano, titichagua, cubana, y necesito alguien aquí boricua. Guau, no había, no había, no sabía eso. Sí, entonces. Ok, vamos ahora ahí al Canal 7, pero mencionaste a tu mamá, tu mamá era cantante, tú conociste a Don Tommy entonces bien pequeño. de niño. De niño. Don, es que esto, hay gente quizás en otros países o gente joven que desconocen quién era Don Tommy Muñiz, era un director, productor, actor, director, humorista. Mira, Don Tommy Muñiz lo primero que hace es escribir para las comedias, hace radio, es comediante, pero se dedica a producir televisión. En la época cuando llega la televisión a Puerto Rico, Don Tommy produce los primeros programas de televisión en Puerto Rico en el Canal 4 y ahí en el Canal 4 empiezan a hacer comedias, mami cantaba con una orquesta, él la va a ver en un sitio que cantaban aquí en Santurce. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Disculpame, no te preocupes. De verdad, y la orquesta me, Panchito, creo que era Panchito o algo. La cuestión es que él la ve y le dice mire, voy a hacer una comedia y necesito que usted trabaje conmigo en la comedia del mediodía. Se llama La Criada Malcriada. Anda, palcirete, wow, La Criada Malcriada. Entonces le dice necesito que usted haga de la esposa de Agreló de Don Rodríguez y Rodríguez. Y mami le dice pues a mí me gustó el teatro siempre en la escuela, era la formación que ella tenía. Tu mamá hizo de la esposa de Don Cholito. Sí, era Doña Agripina. Wow, 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 wow. Wow, ok. Don Cholito, el comediante número, ¿sabes? Mucha gente piensa que Agreló es mi papá, no es mi papá. No, 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 era, él hacía de esposo de mami en la comedia de La Criada Malcriada. Ahí está mami trabajando con Tommy 22 años. Yo me crié con Rafa Muñiz, yo me, yo jangueaba cuando era chiquito. Rafa es contemporáneo. Sí, tenemos la misma edad, ellos dicen que no, ahora el más viejo soy yo, Glenn, mira, nos pasábamos juntos, Glenn, Rafa, este, los hijos de un montón de gente que nos, tú sabes, nos llevaban al Tasty Free, que es ahí donde está el centro de convenciones, nos dejaban ahí cuidando y ellos iban a hacer el programa en medio día y volvían a buscarnos. Porque el Canal 7 era por Puerta de Tierra. El Canal 7 quedaba en Puerta de Tierra. Ok. El Guapa, cuando Don Tommy y Mami, Guapa quedaba frente al Silvia Rezach, que era la panadería que hay ahí al lado de la escuela. Sí, sí, sí. Pero cuando Don Tommy me contrata en el 7, es abajo, al lado de lo que era la Escuela de Artes Plásticas, que ahora es el Archivo General. Ah, ok. Frente al Parque Muñoz. Toda mi vida fue. Era por ahí cerca. Los domingos yo estaba en el parque y los lunes me iba a firmar el programa con Don Tommy. Ok, pues la cosa es que te contratan para este programa, el Canal 7. ¿Cuáles son tus expectativas? Porque yo me imagino que esto fue, me imagino, en los 80 temprano. Sí, 80. Tú estás pensando, voy a ser una superestrella, o sea, salir en televisión. Sí, era. It's a big deal. Tu expectativa versus la realidad. Pues mira, yo quería tener mi galería. Todavía tú estabas dando tumbos con el arte. Todavía. ¿Y todavía al día de hoy? Sí, yo todavía, todavía. Todavía esa es una que tengo como, esa es una que tengo, tengo, tengo en casa, mis hijos me dicen, papá, papá, por favor. Yo digo, pero déjenme comprarme mi pincelito y mis cosas, déjame pintar. La cuestión es que todavía sigo con la idea esa y digo, tan pronto del cantazo montó mi galería. Ok. Pues cuando Don Tommy me contrata, imagínate, Don Tommy empieza a pagar, yo era maestro en una escuela y Don Tommy y lo que yo me ganaba mensualmente, Don Tommy me lo pagaba semanal. Ok. Y empecé a guardar y entonces hice mi galería en el viejo San Juan, pero qué pasa, que yo no contaba que tan pronto yo grababa mi primer disco iba a tener el boom que tuve. Don Tommy me dice, vamos a buscarte un nombre, yo había escrito un cuento que se llamaba el payaso Dos Remis, que era un personaje infantil que no hablaba, solamente cantaba. Tú le preguntabas algo y él te cantaba, no hablaba. Y Don Tommy me dice, empieza a buscar nombres, Solfeo, Alpegio, chicos, Dos Remis no me gusta, me decía, es que con ustedes el payaso Dos Remis y sales tú. Era gracioso. Don Tommy era bien gracioso, era un tipo línea, todo el mundo serio, pero él tenía un sentido del humor y conmigo era súper especial. Payaso Dos Remis y sales tú. Entonces me decía, imagínate, pero tú sabes, no puedo decir lo que él dijo, porque tú sabes, pero él me dijo, imagínate yo que anuncia el payaso Dos Remis y de momento sales tú así, hombre, no vengas con eso, chico. y me dijo, vamos a ponerte Remis sin lo de payaso y te creamos un personaje infantil y rompemos con eso y me dice, no me hagas quedar mal. No hay presión. Me sacó la mano, metí la mano en el bolsillo, me da 100 pesos y me dice, cómprate ropa, búscate un sombrero porque todos los personajes infantiles tienen sombreros. Bostelquiton tiene sombreros, Pacheco tiene sombreros, Tío Novel tiene sombreros, Pinito tiene sombreros, búscate un sombrero y que no sea igual que esto. Y yo con 100 pesos, hermano, en la guabuela ama por ahí para abajo me meto así y yo digo, oye, tengo ganas de ir a la tienda militar que queda en en Río Piedra y en la guabuela ama se queda allí en el corral y me bajo y está la tienda militar y estoy mirando así archivo el capacete, mano. Yo pensaba que era algo como safari. Era un safari. Ok, ok. Un capacete de safari de los que usaban los carteros y los que usaba la gente en safari y yo el capacete y yo digo, ira para allá. Ahí está mi sombrero. Ahí está mi sombrero con lo que tapizan los plafones de los carros, hice la nota musical para que quedaba el relieve, le metí la notita para que fuera la corchea, fui a New York de Palm Store, me metí unos pantalones rojos que era el botón que aquello era el último y una camisita y cuando llegué Don Tommy me dice, está bueno, me gusta, empiezas el lunes y yo así en vivo y me dice, ¿sí en vivo? ¿Está asustado ahora? ¿Está asustado? ¿Cuán intenso era el proceso de aprobación? ¿En verdad tú así es lo que tú quisieras o tú tienes que decir, mira, yo voy a hacer esto en el primer segmento esto, en el segundo esto o era freestyle? No, al principio Don Tommy me decía, buscá usted las libretas y escríbeme lo que vas a hacer y entonces Don Tommy, yo veía que no miraba las libretas, faltando 10 minutos, me decía, mira, pasa por la oficina José Vega, me decía José Vega, pasa por la oficina José Vega, me dice, cambia el final, cambia el final, eso no sirve, 10 minutos antes, 10 minutos antes, en vivo, entonces ya yo sabía por dónde él iba, la línea que Don Tommy quería, ya yo la, ya yo, ya yo dije, ah no, espérate. Y era bien acertado siempre? Muchacho, brother, Don Tommy tenía un ojo que aquello era para todo, Don Tommy cogió a la secretaria de él y le dijo, tú no vas a ser más secretaria y te vas a convertir en la figura con Remy, le puso colorina y la puso de payasita al lado mío, llamaba a aquel, yo me acuerdo cuando llegaba la gente y le dije, Sunshine, Silverio, el otro, aquí, Don Tommy, y así fue siempre. Tenía como esa visión de, un auxilio es para esto, un auxilio es para esto. Exactamente, me decía, dedícate a escribir, dedícate a escribir y a cantar, deja la pintura esa, esa changuería, ponte a escribir, sigue escribiendo que tú eres bueno escribiendo. Entonces, él me decía, escríbeme el show de Chucho, escríbeme esto para los Gamma, escríbeme esto para los 7 del 7, escríbeme, y me ponía a escribir. Entonces, a la piña, me rayaba lo que es esto, cámbialo. Yo me acuerdo cuando vino Dipsy Gilepsi, me pidieron que hiciera una comedia y hazla tú, hazla tú, si eso es un quitado, el tipo tiene una trompeta, virá, pues, escríbete algo de que se la viraron en el aeropuerto. Yo, conocí a Dipsy Gilepsi, fue tremenda experiencia. Entonces, Don Tommy me da la libertad y él veía el programa. Yo sabía que lo que yo estaba diciendo, él me estaba viendo y nunca, 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 después de que pasó un par de semanas, Don Tommy me dijo, nada más, me dejó correr solo. Empecé a hacer radio con él. tú producías básicamente el espectáculo. Producía todo. Todo, todo, todo. Cuando Don Tommy vende el canal, pues, aquello fue bien fuerte. Entonces, yo me fui para el canal 40, del canal 40 para el 18, del 18 para el 13, para el 13, para el 7. Empecé a lo que tú uno piensa que, guau, qué fallo. Trabajé con todos los técnicos y camarógrafos de Puerto Rico, con todos los directores que estaban empezando en esa época, que ahora son unos duros y volvieron. ¿Siempre en vivo? Ah, en vivo. ¿En vivo te gusta más? Ah, no, en vivo me gusta más. Yo, 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 los muchachos ahora que graban conmigo, los nuevos dicen, ya, papi, vengo de la escuela de hacerlo en vivo, no, no hay break de equivocarse y si hay un break de equivocarse tú lo pones en una cartulina y lo lees con el rabito del ojo y sí, ahora no, ahora hay Pronter y ahora hay este, antes no. Y entonces, eso te ayuda, te ayuda. Ahora los hemos grabado y yo te puedo grabar ocho programas en un día. Ok. Ocho. Y entonces empecé y ahí hace veinti, wow, veintiséis años estoy en el canal 6. WIPR. WIPR. Pero antes de esto, en toda esta trayectoria, algo que no se me ha mencionado es que tú estás grabando discos. Sí, todos los años. ¿Cuántos discos tú tienes? Yo escuché un número loco en una entrevista que te hizo Culebro. Treinta, treinta y ocho discos tengo ya. Treinta y ocho discos, Remy. Treinta y ocho discos. Treinta y ocho, o sea, ¿what? Uno por año y un año grabé dos porque grabé de Navidad. Ok. Y entonces, tengo treinta y ocho discos y ahora estoy grabando el nuevo que se llama Corazón Contento. ¿Qué es lo que, lo más difícil o lo menos que te gusta de esta carrera? Porque por lo visto producir no es. No. Porque haces televisión por un turismo. Sí, yo produzco eventos, discos. Lo más difícil en esta carrera es la falta de palabra. Tú me dices a la una de la tarde y yo llego a la una. Tú me dices vente de blanco y azul y yo vengo de blanco azul. Y más cuando trabajas con niños. A mí me gusta que el niño me conozca tal y como yo soy. A mí no me gusta la pantalla. A mí me gusta lo que tú haces porque tú eres genuino en lo que tú haces. Esto no es un papel. Gente es así. Remy es así. Una vez hablando con yo a Manuel Serrat yo le dije dime el truco para poder escribir bien. Y él me dijo fácil, escribe lo que tú eres. Lo que tú no eres. No lo escribas porque la gente no te lo va a creer. Entonces lo más difícil de esta carrera es que a veces tú tienes 100 niños para grabar y no llegan para grabar. Y eso a mí me... A veces tú estás organizando una actividad y el adulto no toma en cuenta que aunque sea para niños tan importante es un maestro de kinder que de universidad. Y eso fue lo que yo quise hacer con respecto a mi carrera. Mis músicos. O sea en mis discos está tocando los mejores músicos de Puerto Rico y yo lo hice con un propósito porque la gente decía no pero mete cualquiera si eso es para niños. No, no hermano. No, no. Mis discos el director musical es Pedro Rivera Toledo Angelo Torres Milton Sesentón Luis Quevedo Elías López Luis Peri Cortés ahí están en esos discos Prodigio Pedrito Guzmán Edwin Colonsalla en la batería Tony Sánchez los mejores guitarristas la boy todo Millito No, no, no esto no es pateado esto no es pateado dime cuánto es cuánto es la hora dime cuánto es porque porque sea para niños yo nunca he bajado los estándares no lo he querido hacer ¿por qué? porque si a mí cuando yo estudié en el conservatorio me exigieron lo mismo que le exigían al que iba a cantar la ópera tú estás formando una vida o sea cuando yo a mí me dice la gente ¿cuánta gente había? yo le digo había 65 vidas y como 18 medias vidas porque esa es la vida completa de lo que tú puedes las otras ya están a mitad sí, sí 68 vidas te tengo una pregunta ¿cuándo tú decides solamente maquillarte cerca de la boca? o sea ¿por qué es tan minimalista el maquillaje y cuándo lo haces así? lo que pasa es que yo vengo yo me tuve que maquillar por primera vez y lo que tenía era un espejito y yo no voy a afeitar el bigote porque yo tengo bigote desde que estás en primer grado y entonces yo dije no si te afeitas no te reconoce no, no primero llega a la bemba al canal 6 y a la media hora llego yo entonces la cuestión es que en B y dije espérate como conozco la técnica luz y sombra dije déjame meterme luz aquí y me hice el blanco aquí debajo blanco y para que el bigote no se notara le metí negro la nariz no tenía que ponerme porque no había la nariz de payaso tradicional y lo que hizo fue pintármela de rojo y para que no me ardieran los ojos le metí un poquito de blanco aquí con un poquito azul ah, es verdad tú tienes algo ahí entonces dije fíjate los colores la bandera azul, rojo, blanco luz y sombra y empecé a trabajar con eso y eso me fue fácil no era mucho en tres minutos me podía maquillar no era el calor excesivo puedes sudar y no se hace un desastre me puedo tirar una piscina el albergue olímpico me tiré allí con los muchachos y todo el mundo pendiente a ver si se me iba a quitar el maquillaje y yo está cuadrado esto y entonces ahí empecé lo bueno fue que estar con Haciendo Punto me daba oportunidad Jorge Arce abandona el grupo y me dice mira como es el mismo tono aprendete las canciones de Haciendo Punto que nos vamos de gira para Estados Unidos nos fuimos los payasos yo cantaba con los payasos por la mañana y por la noche me iba con Haciendo Punto a cantar y el público en general sabía que tú era o sea que era la misma persona al principio no pero como a los tres meses cuando empecé a salir porque Haciendo Punto era controversial en cierta manera si si era era un grupo de Nueva Trova y cantando canciones de Pablo y Silvio y todo el mundo y todo no no era era que pasó como a los tres meses de hecho a los tres meses ya la gente decía ven acá pero este no es el payaso mira Remy entonces ahí y yo cantando de hecho la gente no tiene filtro ok y entonces la gente misma me dijo mira Tacho quédate trabajando con los niños empezó y ahí ya Haciendo Punto estaba ya en las finales de celebrar su concierto de despedida yo había escrito con ellos varias canciones y un día les dije mira no voy más cerré la galería renuncié a la escuela de maestro y dije esto es serio estudié literatura para prepararme me cambié de psicología a literatura dejé Haciendo Punto en Otro Son y dije Remy es lo que va Remy la gente me dijo estás loco eso se va a ir la fiebre eso se va a ir la fiebre 27 años después 37 años ahora en febrero cumplo 38 años mis hijos me dicen papá ¿para dónde tú vas? yo voy para Ponce para una actividad y después para Yauco y después yo trabajo todos los días gente yo me pinto la cara casi todos los días yo hubo una época que hacía 300 shows al año y mis discos empezaron el palo más grande fue Salvemos el Planeta de esas cosas que la gente dice ay no no hagas eso pero total la gente no va a estar pendiente a salvar el planeta esas son cosas tan difíciles ay no entonces los managers empiezan no 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 grabe eso graba algo más comercial tú sabes vamos lo que pegaste la otra vez vamos a hacerlo otra vez la fórmula la fórmula hay que cambiar la fórmula de vez en cuando me fui esa canción yo la tenía escrita hace años la había escrito como en cuarto año de escuela superior la saqué la arreglé la adorné le puse una melodía Tancan vamos a salvar nuestro planeta dentro de la canción dije como tú salvas el planeta que es lo que siempre yo he tratado de decirle a los niños no cantar por divertir porque cantar por divertir hay otra gente que lo hace y lo respeto pero yo quiero cantar para educar entonces si voy a dar una propuesta la tengo que dar bien cómo tú salvas un planeta fácil necesito un carpintero vivienda un agricultor comida un doctor medicina y un maestro educación con esas cuatro cosas dámelas ayúdame hazlo dignamente y salvamos el planeta tú sientes que obviamente tu aporte cultural no hay manera de medirlo pero tú habrás salvado vidas como que que una buena hazaña algo que tú puedas decir hermano me pasó esto un cuento de algo que a través del arte tú hayas logrado quizás no hay nada no sé estoy 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 en Florencia en un viaje y estoy parado frente al David salgo de ver el David de Miguel Ángel y viene un chamaquito corriendo y me abraza y empieza a llorar me dice Remy estoy aquí por usted yo lo veía usted dibujando lo veía usted pintando eso me llamó la atención era lo único que me podía como que sacar adelante y aquí estoy estudiando arte tengo un médico que me dice Remy tú sabes que yo estudié medicina pero una vez tú fuiste a la plaza donde yo estaba me diste una guitarra de embuste yo mi papá me retrató con esa guitarra y yo estudié yo estudié en Boston guitarra y soy médico wow y así cada rato me encuentro gente que me dice Remy tengo un caso de un muchacho que fui a hablar los otros días a la universidad y el muchacho se me tira encima y me abraza me dice Remy tú eres mi segundo papá tú me criaste y yo le digo de verdad y me dice sí porque el viejo mío era un maltratante como mi vieja y entonces él siempre llegaba como a las tres y empezaban a pelear y a gritar y yo me encerraba en el cuarto ponía la llave y ponía a verte entonces yo eso me me hizo ser el hombre que yo soy hoy entonces yo le dije yo no sabía que eso sucedía pero el hombre que yo soy hoy José Vega Remy te lo debo a ti porque yo aprendí de los niños casi todo lo que sé yo no era el mejor ejemplo yo no planifique hacer esto yo no quise tú sabes con un panfleto arreglar la vida de los niños yo siendo un joven los niños fueron capacitándome entonces yo empecé a ver en los niños como ellos peleaban y a los cinco minutos estaban juntos entonces en casa mami me dice el perdón yo no sé como tú voy a desbregar con ese sinvergüenza que te debe el chavo y lo veo abrazado contigo y yo le digo mami yo aprendí eso de los niños ese tipo que me debe dinero y que yo sé que está ahí que no a mí a todo el puerto rico le debe yo lo abrazo y lo saludo porque yo aprendí eso de los niños aprendí a tratar a todo el mundo igual como ellos me enseñaron y no te lo digo para cuadrarme en la entrevista te lo digo porque fue así fue un proceso la gente dice Remi el gran maestro de los niños no 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 los niños fueron mi maestro y yo empecé a ser un tipo más sincero más genuino más honesto empecé a alimentarme bien porque yo decía si les voy a hablar de alimentación a los niños y yo tengo que representar también ¿qué edades tienen tus hijos? mis hijos tienen 39 37 28 26 y uno de 11 ¡eh! a rayos no sabía ok pero 27 tienes 3 que consumen o sea que pudieron haber sido fans todos 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 porque el que tiene 39 años que ahora mismo está haciendo tiene una compañía de video tiene estudio así como este cuando entré pensé que estaba en su estudio ok hace muchos videos ese tiene 39 años yo tengo 37 o sea que él me acompañaba cuando tenía 2 años y es cool ser hijo de un payaso para los primeros hijos míos fue difícil porque yo no era conocido y era como ah mira el papá de este es payaso y todo el mundo es como yo hago una anécdota de mami cuando hablando con las amigas las amigas le dicen mire tu hijo que hace ay el mío ingeniero y el tuyo doctor y el tuyo maestro y el tuyo el mío es payaso y la gente dice como que payaso al día de hoy yo me encuentro gente en el aeropuerto y me dice mire perdone perdone que le pregunte y si lo ofendo usted es remi yo le digo pero porque me voy a ofender para mí es un honor y a veces me bufeo a la señora y le digo no yo no soy remi remi es más blanco que yo ahora los otros dos cogieron el boom de wow el hijo es remi yo iba al colegio montesorio donde ellos estudiaban wow y remi y vamos a leer cuentos con remi mira remi el papá de jose entonces los otros dos cogieron entonces este ahora el de once es otra cosa entonces es como que tu papá es remi el mío es dueño big deal pero es bien chévere cuando ellos van a la casa y me ven entonces ellos me dicen eh remi jose es que mi mamá no quiere que le diga remi entonces el chamaco de hoy en día es otra cosa por ejemplo yo hago actividades en casa que me gusta hacerlas con ellos y con mis hijos y entonces hay uno que me dice usted puede dar otro jambelero pero que quede entrustillo porque mami no le gusta que yo coma carne como han cambiado los niños completamente a través de las generaciones los niños han cambiado mucho han cambiado mucho antes a mi me veía mis conciertos en bellas artes y mis obras de teatro la veía en niños de primero a sexto grado y los de sexto cantaban mis canciones salvemos el planeta la cantaban los niños de sexto grado ahora hicimos una actividad el sábado en Ponce llevan niños de uno y dos años que cantan mis canciones bajo ya los de ocho son muy cool si ya Remy está chévere hermano Remy yo te veía cuando es chiquito yo le digo cuántos años tú tienes nueve y yo digo bien hermano si si hace un año atrás yo te veía que bueno lo que estás haciendo hace un año atrás yo te veía si pero ya no tú sabes es el caso de que tú llevas es el mío hermano el mío estaba yo lo llevé a la escuela hasta quinto grado y en sexto grado me dijo déjame en la esquina tú sabes porque no me van llegando contigo pasa eso en un año entonces ahora mis espectáculos van de uno bueno Bellasarte tuvo que cambiar las reglas en mi último concierto porque los niños ahora son bebés ahora tienen que aceptar porque yo les dije tienes que aceptar de uno dos y tres años porque son mi público pero llevan un asiento no importa si llevan asiento o no pero los nenes de un año y dos años cantando mis canciones es una cosa bajo el nivel a mí me gusta porque tengo más material donde sembrar cosas y donde llevarlos a donde yo quiero llevarlos ahora y por ejemplo hay canciones que yo nunca había hecho en otros años porque la canción tenía que ser fuerte rítmicamente bien fuerte ahora no ahora con esto yo tengo pegado este es el baile de los vegetales hazlo conmigo a ver si te sale ahí viene la lechuga chuga chuga junto con el tomate le meto al le meto al reggaetón le meto al hip hop le meto a esto y ellos van porque es lo que están oyendo bajé bajé con ellos que cool pues este es el perfecto momento cuando llegaste me regalaste esta gorra que dice Fundación Remy si que es la Fundación Remy hace 11 años fui a trabajar a Ecuador hicimos una propuesta de habían varios personajes infantiles haciendo una propuesta para el gobierno con una compañía privada yo someto la propuesta y la aceptan y me voy 3 años a Ecuador a trabajar con una campaña que se llama Alimenta tu vida con una sonrisa era enseñarles a comer bien a los niños hacer ejercicio cuida tu cuerpo es el único que tienes no lo dañes para que después cuando seas viejito no te quejes de lo que hiciste con tu cuerpo sal al aire libre corre bicicletas le regalábamos balones de soccer a los niños de baloncesto de voleibol y empezamos a correr esa campaña esa campaña en Ecuador fue un éxito rotundo pero yo estoy en el hotel en una suite mano bien brava aquella suite de eso era una cosa bien brutal y me asomo por la ventana y cuando me asomo por la ventana veo unos chamaquitos comiendo de la basura y yo dije y yo aquí hay mucha gente de Ecuador que ve este programa pues yo les voy a hablar a la gente de Quito Guayaquil Cuenca Salinas Puerto Viejo y les estoy hablando hace muchos años atrás cuando había un grupo de niños que comían de la basura yo fui y bajé a donde estaban esos niños me dijeron Remy haz algo por nosotros si tú no quieres que comamos de la basura traenos comida yo hice una actividad esa noche en el hotel como para 50 niños y llegaron más de 500 niños yo con 50 platos de comida me reuní con la gente hablé con ellos y había una nena en la fila y yo dije se acabó la comida te voy a dar juguete y me dijo yo no vine a jugar yo vine a comer y yo le dije pero yo te prometo que vuelvo me dice ya tú tienes comida en tu maletín yo te veo ahorita comiendo yo le dije no me dice busca cuando yo abro mi maletín hay una barrita de granola así y yo digo mira esta y se la doy ella la abre y se la da un nene más pequeño que ella y otro acá dos nene y le da uno a uno y uno al otro me dice esos son mis hermanos que no han comido tampoco Remy y yo le digo pero ahora te vas a quedar sin comer tú y me dice no porque tú me prometiste que ibas a volver para hacerte la historia corta vine a Puerto Rico hablé con mi familia vendí mi guagua vendí mi carro vendí mis cuadros que me quedaban en casa empecé a crear un fondo hablé con la gente de la casa disquera mía le dije todo lo que venga de los discos guárdenlo en un fondo me lo dan porque voy a hacer una fundación voy a llevar comida de Ecuador me reuní con varias personas en Ecuador con el vicepresidente sacamos varios sitios empezó un programa social bien importante allá con el vicepresidente Lenín Moreno y sonríe Ecuador somos gente amable y empezamos a apoyarlos apoyarlos y hace un mes llegamos de abrir un comedor en Santos Pamba para 100 niños con ayuda de 3 industriales puertorriqueños y empecé a hacerlo en Ecuador 3 años me fui a Guatemala con un diputado amigo que me dijo Remi necesitamos que vayas a un sitio donde yo no puedo llegar sitios en el océano pacífico que solamente se llega en lancha y hay 500 familias ahí que quiero que ayude empezamos ahí a llevar operativos médicos ayudar en los hospitales escuelas y mi trabajo como digo yo secular se fue fue menguando echando para atrás mi trabajo misionero fue creciendo yo le digo es una misión es una misión y la llamo devolverle a los niños lo que los niños me dieron durante tantos años yo estoy devolviéndole a ellos cuando empezó esto eso empezó hace 11 años lo hicimos de manera muy desorganizada y hace 7 años tenemos una presidenta de la fundación la señora Lina Sauri que es la que le da forma a todo esto porque yo soy más creativo yo a mi me tienes que llevar yo tengo ideas tengo cosas y parame en el escenario y yo y yo te yo te hago una canción aquí pero tú eres el que tienes que mercadear la canción y hemos podido pues ahora llegamos de República Dominicana estamos trabajando con niños de descendencia haitiana que no tienen posibilidades de tener materiales educativos uniformes y nosotros se los llevamos acá se han unido los amigos míos todos los panas míos saben que cuando yo los llamo ya no es ya no es que hay par y es que necesito que me ayuden en la fundación y ellos han respondido Puerto Rico es un pueblo generoso hermano si nosotros somos aquí las primeras ayudas que llevo es bien raro escuchar cosas buenas de Puerto Rico que bonito que diga eso el boricua es generoso el boricua es generoso y te lo digo porque mi vecino todavía yo me quedo sin azúcar y le toco y los otros días el carro se me quedó sin batería y el hombre viajó tenía como una máquina de esas nuevas ah si 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 que la vio en pedazo yo dije que es esto cómprate una si eso lo que cuesta son 49 pesos yo dije wow todavía hay vecinos todavía somos mira las primeras ayudas que llegaron a Haití durante el huracán fueron de Puerto Rico más de 70 toneladas de ayudas las primeras ayudas que llegaron a Guatemala después del terremoto y a México fueron de Puerto Rico aquí tú le dices bueno la historia de Clemente a Nicaragua no fue que él estaba volando Nicaragua cargaron demasiado el avión por eso yo cuando me monto en los avioncitos los panas míos brother te digo voy más asustado voy bien asustado porque yo le digo pesaste si 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 pesaste si si pues vete llévate esto y yo me voy en el otro vuelo porque yo me veo esto muy cargado se sobrecargó el avión por eso yo siempre estoy pendiente a eso a las cajas que van tengo grandes amigos que he hecho a través de estos años en países que me dicen yo tengo un avión de esos panas que tú dices ay yo pues chévere si tienes un avión aterrízalo y voy a buscar 20 cajas que tengo allí para traer para acá y me llaman mira Remy donde tú estás y yo estoy en casa arranca para Guadilla que tengo el avión vacío hermano tráeme como 20 cajas y yo rápido llamo a otro pan mira las cajas nos pasamos en esa toda la que bien y me siento bien chico tengo que aprovechar sé que tienes un evento próximamente se me escapa la fecha 9 de septiembre estamos hablando de Zumba for Kids Zumba for Kids Zumba Fundación Remy para niños y niñas amigos de síndrome de Down niños y niñas con autismo y la cooperación de las Girls Cove de Puerto Rico ven y participa en Guaynabo City wow que grande Zumba for Kids con ellos taquillas lo dijiste esto es como un donativo lo que hay que dar de 10 dólares para que les den una participación allí y todo va a ser utilizado para instituciones aquí en Puerto Rico muy bien ok hay algo que se mencionó bien brevemente ahorita y es por supuesto el Festival Oti que yo descubrí que tú saliste victorioso en el 2000 el Festival Oti es gigante algo súper importante y cuando se menciona Remy no es celebrado puede que yo esté equivocado o sea no se menciona esta gran victoria tuya como cantante ¿cómo fue esa experiencia? tú dijiste algo bien que nunca me habían dicho en una entrevista yo hago eso todo el tiempo Remy rompiendo esquemas eso está brutal eso está brutal por eso es que tienes tantos seguidores porque si no tuviera ah que es lo que te dije perdóname tú me dijiste algo bien que mi trabajo siempre se ha no es menospreciado la palabra tú usaste no se ha tomado el valor preciso porque va dirigido a los niños el único que está bien en este país es tu viejo que dijo ese es el mejor cantante de este país no es el mejor pero tengo un registro y me he defendido durante 37 años y lo que he hecho es cantar yo no hago magia yo no pinto carita yo no no hago trucos no no yo lo que hago es cantarle a los niños pues cuando surge lo del Festival Oti yo tengo que escribir la canción y poner J.V. Santana ni ponerle Vega porque dije que no vayan a reconocerme y no me den el break boom tiró la canción un montón de gente tira la canción el señor Paquito Cordero escucha la mía y dice y esta canción quien la escribió y el señor Tony Ochoa que le doy las gracias siempre le dijo este eso lo escribió José Vega y Paquito Cordero le dice quien es José Vega y dice Remy dice Remy pero ya habían escogido la canción too late ya es muy ya escogieron y le dijo y quien va a cantar esto y buscaron dos cantantes un cantante varón una cantante mujer y le dieron la canción y ellos dijeron no 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 yo no voy para el Festival Oti porque ahora mismo yo estoy en proceso de crecer mi carrera artística y si pierdo eso me puede afectar esa teoría yo me hubiese gustado hablar con ellos porque eso no es cierto si tú pierdes el Oti tú ganas así le pasó a José José que llegó cuarto Camilo sexto llegó quinto Emanuel llegó segundo te estoy nombrando gente que participó Cani García no ganó ni siquiera participó casi en Objetivo Fama creo que era el de ella yo estoy de acuerdo no hay que ganar te acuerdas la que ganó en España como era lo de España y David Bisbal no ganó David Bisbal es otro buen ejemplo yo estoy escribiendo un libro que voy a analizar todo eso segundo lugar puede ser igual de victorioso que el primer lugar mira esto la cuestión es que cuando yo voy pues todo el mundo lo cogía a chiste todo el mundo ha hecho todos los programas me bulearon pero bien buleado los hijos míos llegaban llorando a casa porque por la radio por la mañana el periódico todo el mundo entonces yo oía las entrevistas ay imagínate te van a mandar a la Remy ahora de México mandarán a Cepillín y de Estados Unidos a Bozo y esto yo me atreví a hacerlo porque un hijo mío me dijo ay yo papá vete vamos a formarlo tú puedes hacerlo y ya tú que te hayan nombrado nada más ganaste olvídate mete manos y tienes que competir con 26 personas nada más tírate para allá y yo solo sin camerinos porque yo iba de Remy y cuando llego a México me dice usted no puede cantar pintado de payaso esto hay una ley aquí que no permite usted tiene que cantar con etiqueta así a sangre fría yo dije chacha sangre fría vamos a hacerlo yo me acuerdo que en una esquinita yo me arrodillé allí y dije wow dije Dios mío ayúdame con esto no me dejen no me dejen vergüenza por mi país por mi familia no por mí por mi país y por mi familia cuando yo me subí a cantar ahí aquella canción con 75 músicos el maestro Pedro Rivera cuando dicen la primera ronda los 10 finalistas y nombraron a Puerto Rico el corazón se te quiere salir del gabán pero una cosa brutal el corazón y tú y tú haciéndote el que no te importa pero bien brutal la emoción por tu país la segunda noche cuando dicen segundo lugar de la voz y la canción Puerto Rico y aquella gente en México se quería caer y dice el maestro de ceremonia que era Emanuel pero todavía hay una sorpresa se escoge al mejor intérprete del festival porque eso fue una sorpresa fue una sorpresa porque no se había hecho antes no se había hecho antes ah o sea esa categoría era nueva intérprete es que es que siempre la categoría el que ganaba primer lugar en canción y voz le daban interpretación ah ok ok perdona y entonces que pasa que como había una una había un malestar porque yo competí con con pues ya la gente lo sabe yo nunca lo había dicho públicamente pero yo estaba compitiendo con las ahijadas de de Emilio Estefan las hijas de Willy Chirino o sea estoy compitiendo en Grandes Ligas y yo todavía estoy jugando en clase A y estoy en Grandes Ligas y estoy compitiendo con los grandes entonces que pasa que cuando yo canto le metí corazón está el jurado ahí y Emanuel dice un momento un momento un momento que ha habido algo muy especial en este festival los músicos la orquesta sinfónica de México tiene un voto y la organización del festival Otis tiene otro voto para nombrar al mejor intérprete de este festival está todo el mundo así pensando que le van a dar el premio a Estados Unidos y cuando el tipo dice el mejor intérprete y el primer premio para José Vega Remi de Puerto Rico mira muchacha wow de hecho acá yo empiezo todo el mundo a brincar y los eran en aquel sitio había 10 mil personas un programa que ven 3 millones de personas la prensa esto y yo estaba como los Rolling Stones tú sabes una cosa y yo así todo el mundo así con los micrófonos pero micrófonos y todo el mundo y yo ya rayos y cuando me dice ¿a quién tú le dedicas este premio? le digo bueno se lo dedico a mi país y a mis hijos que fueron los que creyeron en mí mis hijos y a mi país por dejarme hacerlo wow cuando yo llegué a Puerto Rico gente que estaban los niños esperándome así como como a Dayanara y a Marisol Malare los niños estaban esperándome desde el aeropuerto hasta el Capitolio el gobernador me dice ¿qué tú quieres de regalo? y yo le dije que la orquesta sinfónica cante mi canción porque son músicos que yo siempre he admirado y sé que si no es por esto se me va a ser bien difícil cumplir ese sueño y yo le dije la orquesta sinfónica tocando la canción mía allí fue para mí el mejor regalo que me pudo dar el país wow Reni que brutal loco super brutal le ha pasado super bien entonces me llamaron a Miami a firmar un contrato que fue lo otro que pasó esa semana este porque parte del premio es como firmar con una disquera o algo así sí, firmar con una disquera te dan un premio bien chévere económicamente te ponen al frente con el premio y después te dan una cita para firmar con una disquera y cuando yo fui el tipo me dice pues mira se acabó lo de payaso te vestimos de negro te ponen me acuerdo que el tipo te ponemos un carby clean te ponemos un carby clean te vestimos de negro y te podemos a competir con Gilbertito con Victor Manuel y yo le dije mire mi hermano con Gilbertito no compite nadie y con Victor Manuel tampoco que grande le dije son dos personas que admiro y quiero yo estoy aquí para que tú me grabes el próximo disco de Remy y me dijo como tú dices no tú tienes que aprovechar esto ahora no menciones más a Remy Remy se acabó ahora es José Vega y yo le dije no mi hermano tú nunca tuviste el deseo de hacer eso o sea siempre fue Remy siempre fue Remy pero no me puedes negar que en ese momento que saliste victorioso no dijiste que bien se siente pasmada un buen corillo de gente que no creyeron en mí yo llamé yo llamé porque tú sabes que el boricua no se puede quedar dado yo llamé a las emisoras llamé al gánster y le dije gánster que hago y me llevó para el programa me dio un reconocimiento llamé a la persona del periódico y le dije que pasó ahora y la persona del periódico me dijo mira mañana mañana voy a pedir perdón me equivoqué de verdad que nos impresionaste y le dije no te deje llevar por las cosas no es hacer compras es guardarla no es lavar la ropa es doblarla y eso no se ve en las películas tú tienes que tener corazón para trabajar con niños y ahí yo demostré que el corazón que yo tengo se lo debo a Chosamaquitos que durante treinta y pico de años fueron creando lo que yo soy súper brutal de verdad estoy bien impresionado no sabía que esta entrevista iba a estar tan brutal no es que no es por nada es como que está brutal tu historia súper conmovedora yo siempre termino con esta pregunta y en tu caso tú has hecho un montón de cosas pero yo siento que un montón de personas que consumen este podcast tanto en video como en audio quieren ser artistas que tú le recomendarías a alguien que quiere vivir del arte levántate temprano prepárate guiarlo esto es como todo el que quiere ser doctor el que quiere ser contable el que quiere ser maestro si tú quieres ser artista prepárate levántate temprano yo estudié pintura estudié música estudié canto yo soy barítono estudié literatura estudia papá porque es lo único que no te puede quitar nadie a ti te quitan la novia te quitan el trabajo te quitan el trabajo el carro pero lo que tú estudias no entonces yo a tú el que quiere ser artista le dije prepárate porque prepárate porque a mí nunca ha venido nadie a decirme ven te voy a invertir si 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 eso no pasa en la vida real eso es súper raro que pase los muñequitos son otros son otros eso es el corre camino y el coyote eso no existe Iron Man si pero es verdad y fíjate yo pensaría porque yo siento que eso que ese tipo lo que lo que te refieres es a los famosos las famosas historias de me descubrieron que eso no pasa de yo tengo un talento tan brutal que va a venir alguien y te va a decir vente y eso ha pasado Justin Bieber pasa una vez en un millón pero la realidad del caso es que la mayoría de las veces es que uno tiene que emprender y uno tiene que arrancar con su proyecto y en la marcha van surgiendo otras oportunidades pero uno tiene que dar los primeros pasos mira hoy mismo tú tienes que tener tu estudio entonces si a ti te gusta esto prepárate yo conozco un montón de chamaquitos que me han invitado a los estudios y yo me quedo si no no el viejo mío me prestó los chavos y le metí este equipo y esto y yo cayó un micrófono eso prepárate zúmbalo visita gente dile esto que hay que cantar gratis canta gratis canta gratis brother canta gratis canta gratis yo después de 37 años yo sigo cantando gratis en muchos sitios pero la gente dice no 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 que me invitaron a cantar entonces no canta gratis si lo que tú quieres es cantar tú quieres pintar pinta aunque no te y cantando gratis te pones en una situación en una en un lugar en donde posiblemente pueden haber negocios y conocer a alguien olvídate de eso mira ahora mismo yo soy la figura de la policía de Puerto Rico para la campaña de abuso sexual en los niños estamos haciendo una campaña bien importante el abuso sexual es increíble lo que está pasando en este país entonces la policía me dice Remi ¿cuánto es? yo le dije nada y quiero que la gente sepa que nada porque es bien fácil te anunciar algo porque te den un billete pero pierdes credibilidad porque la gente dice claro lo está haciendo pero lo más chévere es que tú lo hagas es el reto que yo le dije al Canal 6 yo le dije no hay dinero para producir vamos a hacerlo todo el mundo de cachete para levantarle la producción y le damos oportunidad al talento joven que vengan programas nuevos tú sabes ¿y de qué tú vives? de los CD bueno yo vivo de mis presentaciones personales vivo del Canal 6 que me da mi trabajo todavía estoy en el Canal 6 yo tú sabes supe ahorrar cuando cuando estuve en el boom yo vendí 100 mil copias de Salvemos el Planeta y yo hago producciones yo vivo de eso de mis presentaciones en las compañías pero mi trabajo en la fundación es completamente gratis muchas cosas que yo hago son gratis y muchas campañas en las cuales participo de servicio público si es un servicio público lo hago gratis si es un anuncio para estas firmas que tú me ves anunciando y no hay yo cobro te tengo otra pregunta tú tú te das el palo que si me di el palo ajá no no bebo nunca me gustó o sea no hay algo que tú hagas que en algún momento alguien te ha dicho tú no puedes hacer eso porque tú eres Remy yo sí sí por la noche te confieso que me preparo una batida yo padezco de migraña entonces en casa me tienen prohibido el mantecado porque el mantecado me explota la migraña pero brutal entonces yo me paro en los sitios que venden batidas pero a veces no me puedo controlar y me ha pasado que estoy con mi batida en un sitio me dice eso es lo que hago a veces mi hijo por la noche cuando me ve con la cuchara ya yo lo tengo medido la cuchara en el mantecado y dice ya te oímos ya te oímos no te escondas no te escondas sí pero he aprendido yo siempre he sido tranquilo este mi vida yo como soy contigo soy con con todo el mundo viajo con pastores con curas con con artistas y soy el mismo siempre José Vega mis amigos eso es una de las cosas que me dicen no no le digo a la gente no tengas más expectativas sí sí esto es lo que hay no hay más hay un amigo que me dijo algo bien importante mientras menos conozcas a tus héroes mejor muy bien Remy la he pasado o sea de verdad esto ha sido una conversación brutal definitivamente una de mis favoritas espero que lo hayan divertido les recuerdo gorillo Zumba for kids es 9 de septiembre a las 2 de la tarde en el coliseo Mario Quijote Morales Zumba for kids este este locutor muchas gracias y que se repita chico gracias hermano de verdad que te te admiro has hecho una labor en estos años de posesionarte con algo que eres tú ya la gente sabe que el que salga así eres tú y eso es bien importante tener ya tú sabes que a los panas míos carteros que se ponen el sombrero mío y les gritan Remy y los tipos es una marca y eso es lo importante que tú has logrado tener un una marca registrada eres genuino con lo que haces te lo digo porque a veces es bien importante para lo que uno hace que haya gente y cuando nadie cree en ti cree en ti tú mismo eso es lo más importante gracias gracias hermano por la oportunidad te lo agradezco triunfo infinitamente triunfo gracias Corillo suave tremendo